¡Suscríbete al canal! 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 Lo sacó por la manga, cuidando, cuidando Es el teniente, si miren lo más Ahora pues, el teniente Vaya sueltos Vaya sueltos al viejo Cuando lo tengan, lo vamos a rendir Aprovechalo, viejo Aprovechalo, viejo Vamos a aprovecharlo, seriamente suicida Es el viejo de suxta, cuarta, cuarta Y la pisa bien Y la va a tirar Y nos vamos Ahora suelta Vaya, salida, cuarta, cuarta, cuarta Que en su lado, en su lado El puñetito de contra, cuarta, como quería doblar Se va, se va, se va El puñetito de contra El puñetito de contra El puñetito de contra El puñetito de contra De un lado, de otro lado Por qué no le aplauden, por qué no le aplauden Es el puñetito y sigue, sigue, sigue Por la gente que se ha robado Así le aplauden, gente Por qué no le aplauden al cajero Por qué no Se va, se va, se va Ahora pues Ahora pues Esta vez se perragan los camotes Han hecho En el rosario El chino moral Listo, 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 listo El puñetito de contra El chino de contra Dice, mi gente, puesta Vaya, salida La puñetita, se va, se va Se lo va a quitar El puñetito de contra El puñetito de contra El puñetito de contra El brazo El chino moral Se llama Cazador de la muerte Rancho Rancho los tiros Ahora pues Aquí se viene Se llama Cazador, cazador de la muerte Aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene Aquí se viene Atención, atención, atención Curto, curto Vaya, salida Se va, se va, se va Se fue, se fue, se fue Se fue Y venía lo bueno Y venía lo bueno ¡Qué bárbaro! Salió buenísimo Señor Cazador de la muerte Los virus Los virus Los virus Los virus La gente atenta Los virus Los virus Los virus Aquí está Y aquí está Ya vemos ¡Vaya, punto! Que nos espera Por ver ¡Bien! Ahora pues ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! La gente atenta Y aquí está Ya vemos ¡Fuerza! ¡Fuerza, papá! Aquí está ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Reparo! ¡Chulada! La muerte y vuelta Esto se aplaude Esta locura ¡Esta locura! ¿Por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude? ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Esta es el llaverito! ¡No se cae! Y el cabrón no para Y sigue Y se va a estar dedicando ¡Chistra! ¡Venga el aplauso! ¡Listo! ¡Así el aplauso de la gente! No se salga el gallero Del rodeo Tampelmé de Nueva Casa ¡Qué lindo! Lo hemos dicho Cuando la verdad es cierto No cuesta decirlo ¡No! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Ahora está el vaquero! ¡Rancherito! Tampelmé de Nueva Casa Y aprovechando Está puesto ¡Listo! ¡Listo, pues! No vamos el albopra Aquí se viene ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Sélolo! ¡Vaya a su lado! ¡Se clava! ¡Se llama! ¡Ajuntado! ¡Lleva a tu fuerza! ¡Ajuntada la cosa! ¡Aquí está el salio! ¡Llegado largo! ¡Rancherito de Nueva Casa! ¡Llegado largo! ¡Dealgos! ¡Aquí está! ¡Se clava! ¡Arretotado! ¡Fercándose al lado! ¡Este frío que no va a hacer! ¡Llegado! ¡Llegado! ¡Gracias! 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 ¡Vaya punto muchachos! ¿Por qué no aplauden a Rancho Los Virus? ¡Gracias!